Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia En Voces del Senado continuamos en modo carnaval, añorando no estar allí, pero con la satisfacción y el orgullo que acoge a muchos nacionales y extranjeros Y con el agradable clima de la capital colombiana les decimos muy buenos días, bienvenidos a Voces del Senado Buenos días Maritza y Luz Helena, ratifico el saludo para los barranquilleros y la invitación para que se gocen estas festividades sin abusar del alcohol Así es compañeros, a gozar en paz el carnaval, también saludamos a quienes nos siguen en las diferentes plataformas virtuales Nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y Youtube y en Twitter somos arroba Senado Bob Cot Siempre con el numeral Voces del Senado Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la corporación Ernesto Macías Tobar Primer vicepresidente Eduardo Pulgar Segunda vicepresidenta Angélica Lozano Correa El secretario general Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamán Carragí Bienvenidos a Voces del Senado Estos temas desarrollaremos hoy Después de cinco años de lucha la Corte Constitucional tumba la iniciativa del no cobro de reconexión de los servicios públicos a los menos favorecidos Así lo expresó el senador liberal Lidio García Turbay Proponen que Juegos Súperate intercolegiados sean política de Estado ¿Cómo va el estudio del Plan Nacional de Desarrollo? En minutos se lo contamos Bancada de la Costa Pacífica se reúne con miembros de la RAD Pacífica para evaluar proyectos que sean incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo Militares en retiro piden al presidente Iván Duque firmar la justicia especial para la paz Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado Esta semana la Corte Constitucional tumbó el proyecto de ley que busca la eliminación del cobro de la reconexión de los servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3 Iniciativa del senador liberal Lidio García Turbay quien expresó su rechazo a esta decisión y aseguró que continuará su lucha para lograr que esta norma sea finalmente ley de la República La Corte Constitucional no resolvió las objeciones del proyecto de ley de mi autoría del no cobro a la reconexión de los servicios públicos domiciliarios para los estratos 1, 2 y 3 No ha sido fácil pelear con las empresas prestadoras de servicios públicos en Colombia que son tan poderosas Pero seguimos en la lucha por este proyecto social Seguimos en la lucha desde el Senado de la República y sobre todo desde el Partido Liberal Colombiano para que de una vez por todas este proyecto de ley sea una realidad y sea la gran noticia para todo nuestro país y sobre todo para los estratos más necesitados de Colombia Voces del Senado El programa de juegos intercolegiados Súperate está a punto de desaparecer por falta de financiamiento Así lo explicó el senador del partido de la U, Ritter López durante la erradicación del proyecto de ley que busca que esta iniciativa sea declarada como política de Estado Según el congresista López, estos juegos han beneficiado a más de 16 millones de niños en los últimos años pero están en riesgo de desaparecer por desfinanciamiento Los juegos intercolegiados se conviertan de una política pública de libre o no realización por parte de los gobiernos sucesivos a una obligación al pasarla a convertir en una ley de la República Todos tenemos, apenas escuchamos la frase, juegos intercolegiados de cuentos importantes Los juegos intercolegiados de nuestra iglesia, de nuestra vida pública realmente son unos juegos que están ya entronizados en el ideario colectivo de los colombianos Por eso creemos que es importante ese papel, que voy a agradecer a ustedes que son justas a nivel nacional, que se han convertido a través de los años en el semillero más importante del deporte colombiano Que le demos una seguridad pública, que nunca jamás ningún gobierno en el futuro va a optar por comer varios recursos como ha pasado ya, o quitarlos de tapas como también han pasado en otras políticas públicas Voces del Senado Continuamos en Voces del Senado con toda la información legislativa de la Cámara Alta del Congreso A continuación Estefanía Lozano con el informe de lo sucedido en la sesión de las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes Así es Marixa, le cuento a usted y a todos los oyentes que el pasado 27 de febrero se continúa con el debate de los 183 artículos que integran este proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo el cual tuvo lugar en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes El Plan Nacional de Desarrollo pretende en las comisiones económicas del Congreso entre otras metas, cerrar las brechas sociales y regionales Sin embargo, en su intervención, el presidente de la Comisión Tercera del Senado El Senado Rodrigo Villalba Mosquera aseguró que no hay equidad en el agro ya que es una vergüenza lo que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presenta en el Plan Nacional de Desarrollo pues solo dos artículos fueron incluidos en este proyecto de ley y no reflejan las necesidades en políticas públicas para la inversión, la competitividad y la lucha contra la desigualdad Me dio vergüenza cuando examiné en detalle el articulado dos artículos, nada más en referencia al sector agropecuario y me acordaba que la ley del plan es la ley de leyes en inversión y de políticas públicas y me acordaba mucho que hace cuatro años, para esta misma época hablando del Plan de Desarrollo, aquí nos presentaron un diagnóstico de las Colombias que habían tres la Colombia próspera de unos pocos la de supervivencia de la mayoría de los colombianos y la Colombia olvidada, atrasada, que coincidía con la ruralidad y por definición tenemos claro que el Estado debe estar al lado de los olvidados de la población vulnerable entonces lo más lógico es que abunden articulado en metas en la base del plan, en políticas públicas, en inversión de modo pues que es inaceptable ese límite de inversión que se le pone al campo A su turno, el senador Nicolás Araujo afirmó que la minería tiene un excelente presupuesto para los próximos cuatro años y que el tema de regalías por la misma favorece al país ya que son varios los departamentos que reciben dividendos Lo primero es decir que ha hecho carrera una verdad a medias decir que los recursos de minería son el tercero es cierto pero no es del todo cierto porque cuando se mira general es cierto pero cuando se mira exclusivamente los recursos públicos asignados al sector de minería es el quinto sector con más recursos están por encima del sector de minería, el sector de educación, el sector de salud el sector de defensa y el sector de transporte y también falta mirar la otra parte, la otra cara de la moneda y es cuántos recursos contribuye el sector de la minería al presupuesto general de la nación y al presupuesto de regalías Carlos David Castillo, contralor delegado durante su exposición aseguró que el plan de desarrollo es altamente optimista en materia de crecimiento si se tiene en cuenta la incertidumbre de la economía mundial De igual manera afirmó que en el plan existen falencias en temas de transporte público agricultura, gas domiciliario, petróleo, salud, infraestructura física viviendas gratuitas, familias en acción pues estos no presentan continuidad en los programas y aconsejó que se consideren los plazos a las concesiones portuarias Desde la Contraloría lo que vemos es que el crecimiento esperado que se toma en este plan luce optimista Si tenemos en cuenta que el crecimiento promedio en el periodo 2014-2018 fue el 2.7 y que venimos de un año de crecimiento del 2.6 en 2018 esto lo que nos da es que para alcanzar el promedio de crecimiento del 4.1 en el periodo 2018-2022 necesitaríamos crecimientos por encima del 4% en los años restantes Si tenemos en cuenta que ahora hay incertidumbre sobre la economía mundial tenemos desaceleración y deuda de China, debilidad en Estados Unidos, etc. Esto hace que luzca bastante optimista esta meta Adicionalmente lo que vemos es que el desempleo es un problema estructural y van a aumentar Esto hace que la meta de desempleo del Plan Nacional de Desarrollo no sea una meta fácil de cumplir Otro punto importante general es que es contradictorio en este plan que tengamos choques petroleros y de regalías como base del crecimiento pero por otro lado estamos proponiendo una diversificación productiva en el plan Juan Felipe Lemos, congresista del partido de la U aseveró que la economía mundial y los precios del petróleo tienden a variar rápidamente por lo que hizo un llamado al Gobierno Nacional para que revise estos temas incluidos en el proyecto de ley A mí me preocupa bastante la meta de crecimiento esperado planteada en este Plan Nacional de Desarrollo considerando la situación de la economía mundial A sabiendas dicen los expertos que los precios Brenda Petróleo muy seguramente van a estar por debajo de 70 dólares el barril Ya observamos en la discusión de la Ley de Presupuesto General de la Nación como parte del déficit fiscal del país obedece a esa disminución y a esa volatilidad de los precios del petróleo en los mercados internacionales A su turno, Amparo Alonso, directora del Departamento Nacional de Planación se refirió al sector rural como el que más será beneficiado en este Plan Nacional de Desarrollo Claramente las acciones tienen que llegar al sector rural Hay una línea, por ejemplo, de equidad por la mujer rural muy dedicada a acompañar y generar capacidades en la mujer rural para que sea empoderada Todas las políticas de emprendimiento que están planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo tienen que ver con el campo, formación de capacidades El llevar apoyo en mejor gerencia y tecnificación agropecuaria a los empresarios del campo, a 550 mil empresarios del campo es una gran apuesta por el sector rural pero también provisión de bienes públicos, interconexión eléctrica La misma apuesta por el sector minero energético tiene todo que ver con la protección del campo en la medida en que tenemos una línea que está muy enfocada hacia la conservación del medio ambiente pero también en cómo utilizar nuestra riqueza medioambiental nuestra riqueza natural en favor del desarrollo de nuestro país El sector rural, en esa mirada transversal del Plan Nacional de Desarrollo va a recibir en nuestros cálculos que tenemos que son estimaciones de alguna manera indicativas en nuestras cifras pueden llegar a la actividad rural, al campo cerca de 220 billones de pesos esto es casi el 30% de lo que nos vale en nuestras estimaciones el Plan Nacional de Desarrollo que son 1.100 billones de pesos entonces lo primero es dar claridad de que si hay un sector que va a ser beneficiado con políticas de equidad, de inclusión social de inclusión productiva, de provisión de bienes públicos claramente va a ser el sector rural Para socializar los objetivos del proyecto de ley se realizarán varios foros en diferentes ciudades la sesión de debate en las comisiones económicas conjuntas se reanudará de acuerdo a la fecha que así se programe y sea informada a través de cada secretaría de las comisiones se espera que el Plan Nacional de Desarrollo se apruebe el próximo 6 de mayo Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas En el Congreso de la República las regiones administrativas y de planeación RAT convocaron a la bancada pacífica de Cámara y Senado para discutir los proyectos de impacto que tendrán cabida en el Plan Nacional de Desarrollo Los objetivos de la RAT son establecer, ejecutar, administrar y gerenciar los planes, programas y proyectos de las regiones agrupadas las mismas que por años han buscado descentralizarse del presupuesto nacional La bancada de los departamentos del Cauca, Valle, Nariño y Chocó de la cual hace parte el senador John Milton Rodríguez del Partido Colombia Justa Libre mostró su preocupación por la poca inversión destinada para esta parte del país en el Plan Nacional de Desarrollo y lo calificó de grotesco frente a las grandes necesidades que tiene la región pacífica Nosotros estamos muy preocupados porque obviamente apenas se entrega en el Plan Nacional de Desarrollo para los próximos cuatro años para el desarrollo de 115 millones de pesos estamos hablando de Chocó, estamos hablando de Cauca Valle, Nariño eso es absolutamente ridículo frente a las grandes necesidades que tiene la región sobre todo porque en la parte poblacional hay un desfase del 15% como mínimo frente a los recursos asignados es decir, nos están faltando cerca de 14 a 15 billones de pesos inicialmente asignados en el Plan Nacional de Desarrollo para los próximos cuatro años con proyectos tan prioritarios como el calado de Puerto Buenaventura que al pasarlo de 13.5 a 16.5 con inversión solamente de 1.5 billones de pesos pasaríamos el comercio pacífico atendido por Buenaventura el 17% y 34% elevando al doble la capacidad de generación de recursos que solucionan no solamente el tema Buenaventura, Valle sino de toda Colombia pero puede apalancar también el puerto de Tumaco y posiblemente el puerto sobre el Chocó así que nosotros tenemos una gran expectativa el tema vial la vía Buga-Buenaventura con 11 años de ejecución y nada que le entregan las necesidades de reactivar el agro colombiano es muy importante en nuestra región es un tema actualmente muy abandonado por el gobierno nacional y necesitamos romper con esquemas de centralismo y permitir la autonomía regional para poder generar competitividad en nuestras regiones los proyectos urgentes de la zona del pacífico para la senadora Miriam Paredes del partido conservador en el plan nacional de desarrollo son vías, conectividad acabar con los cultivos ilícitos y salvar la paz para reindicar a los habitantes de la zona con proyectos de infraestructura importantísima la vía desde Pasto hasta Popayán que hoy es la actual Panamericana pero que quedó por fuera de los proyectos de cuarta generación vía hacia Mocoa con la variante San Francisco-Mocoa una lucha de muchísimos años una vía en la que se ha invertido la pavimentación de cerca de 17 kilómetros y que hoy están por concluirse 27 sin financiación hasta la fecha otro proyecto que me parece que es sumamente importante la conectividad con los aeródromos de los municipios del pacífico colombiano con las ciudades capitales igualmente un tema muy importante dada la presencia de cultivos ilícitos y de la situación de orden público que tiene la costa pacífica es precisamente todo este tema de paz y por supuesto la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos así mismo el senador Luis Fernando Velasco del partido liberal pidió concertación frente a los temas hídricos del pacífico al tiempo que dijo que debe existir un equilibrio entre el nacimiento de los ríos y la desembocadura al igual que un plan de defensa al macizo colombiano de igual manera advirtió que se debe hacer más inversión económica en una de las zonas más lluviosas del planeta como es el pacífico colombiano el pacífico le puede ofertar al país cosas que el país necesita comencemos por lo fundamental en el plan de desarrollo tiene que haber toda una estrategia de conservación de nuestras fuentes hídricas en el pacífico más precisamente en el macizo colombiano integrando obviamente al Huila Putumayo y parte de Caquetá se produce el 70% del agua potable de este país nacen los ríos Cauca Magdalena Patía Caquetá y Putumayo y no se entiende cómo las grandes inversiones para estos ríos se hacen en sus desembocaduras y no en sus nacimientos debería haber un mayor equilibrio y un plan de defensa de páramos un plan de defensa del macizo colombiano segundo la utilización también económica de estas fuentes de agua Colombia está cerca de un apagón por más que los tecnócratas se pongan bravos porque se lo diga a Hidroituango evidentemente no va a entrar en el tiempo que estaba presupuestado y casi todos los proyectos eléctricos se hicieron en el mismo régimen de lluvias es increíble que en la zona más lluviosa del mundo que es el Pacífico colombiano solo comparable con algunas zonas de la India no hayan centrales hidroeléctricas nosotros estamos ofertando varias opciones no solo en grandes centrales que generaría un debate ambiental sino en pequeñas centrales hidroeléctricas que son ambientalmente muchísimo más amigables no creemos conveniente que la UNME claramente tomada por una región del país nos siga diciendo a los del Pacífico qué podemos hacer o qué no podemos hacer eso hay que descentralizarlo obviamente hay unos proyectos de movilidad fundamentales tenemos que mejorar la vía que conecta Popayán con Pasto es increíble que una vía panamericana tenga las condiciones de trocha que tiene esa vía son muchas más las obras pero hay dos elementos centrales no a la recentralización que trae el plan de desarrollo y no a las facultades que está pidiendo el gobierno particularmente las facultades que pide para modificar la fórmula de la gasolina y de los precios del diésel puesto que por facultades no puede tocar tributos y si usted quiere hacer algo serio para estabilizar precios de gasolina precios de diésel tiene que tocar tributos defendiendo la región del Pacífico y el propósito agrícola de la zona el senador Guillermo García Realpe consideró que el plan nacional de desarrollo es injusto con la región pacífica y parte de la Amazonía porque en cuanto a los temas de paz desconoce el sufrimiento de sus campesinos en ese sentido apuntó por una descentralización en beneficio de la región pacífica también yo protesto con esa recentralización en la temática del análisis de la conveniencia la estructuración la viabilización de los proyectos que tenemos nosotros como región en los recursos que son de nuestra competencia gravísimo que nos sometan al visto bueno del centro del país además de la pérdida de la competencia de nuestras autonomías regionales y de nuestros recursos tenemos que ante eso defender lo que hemos avanzado en descentralización en autonomía regional en en gobiernos regionales y en eso no puede primar una línea de gobierno sino el interés de nuestras regiones y el interés de nuestras comunidades grave que centralicen la función la misión del departamento nacional de planeación en hacienda no podemos no podemos permitir porque hacienda no tiene las capacidades y las aptitudes para planear diseñar concertar con las regiones con los sectores de transporte de minas de energía de salud no lo tiene hacienda hacienda es la jefe de la tesorería y la unidad de caja pero no es la encargada del planeamiento estratégico ni del país pero menos de las regiones como conclusión la bancada pacífica también se reunirá con los gobernadores de cada departamento para priorizar las obras de envergadura que necesita el pacífico colombiano y mediante 35 proposiciones buscará incluir proyectos importantes en el plan nacional de desarrollo en el congreso de la república estamos comprometidos con la inclusión nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas resultado de la alianza con el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones MINTIC y la federación nacional de sordos FENASCO el congreso de la república cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley las leyes y el funcionamiento del congreso también pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la ciudad de Bogotá en horario de 8 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación vivencias anécdotas y el lado humano de los congresistas hoy en perfiles senador Wilson Arias Castillo del partido polo democrático senador se instala usted nuevamente en el congreso de la república esta vez viene de la cámara para el senado en efecto un saludo muy afectuoso a todos ustedes a su amable audiencia estuve en la cámara de representantes en el periodo 2010 a 2014 electromecánica es su profesión regresado de una de las mejores escuelas del mundo como es el sena si yo tengo la feliz circunstancia de ser regresado del sena porque estudié electromecánica en el sena y después me vinculé como funcionario del sena fui funcionario del sena durante casi 20 años 19 años 10 meses cualquier cosa de esas me faltó muy poco para completar la veintena y renuncié a él porque fui al consejo municipal de la ciudad de cali y después a la cámara de representantes ¿qué cargo desempeñaba en el sena? yo fui mensajero durante la mayor parte de mi vida laboral y después fui oficinista fue un cargo muy modesto pero que me permitió conocer al sena y defender al sena el sena cuando yo era funcionario fue privatizado en la época de César Gaviria y con los trabajadores y los estudiantes desprivatizamos el sena ese término no existe pero es cierto y lo hicimos mediante un movimiento de recolección de firmas de presentación de una iniciativa legislativa popular de marchas en todo el país le tumbamos la privatización a Gaviria y desde entonces quedé algo así como muy vinculado a la esfera de la defensa de lo público de modo que además del sena defendimos otras entidades del hospital departamental la universidad del valle el hospital san juan de dios en fin digamos que de la defensa del patrimonio público venimos y eso es lo que explica por qué llegamos al congreso de la república para seguir defendiendo al público pero también para defender los intereses generales de la nación colombiana o sea que veremos al senador Wilson Arias de pronto un poco en la comisión séptima que es la que se encarga también de este tema de educación si voy a estar en séptima en sexta eventualmente en quinta mi procedencia del sena no solo me da obligaciones sino la felicidad de poder seguir defendiendo esa entidad pero también la educación en los temas de la universidad en la cámara acompañé mucho el movimiento de la mani de los estudiantes contra la reforma universitaria ahora mismo por la defensa del presupuesto de la universidad las luchas del magisterio que se aprestan a hacer un paro hacen parte de nuestras grandes preocupaciones pero además de eso yo digamos que considero que la labor nuestra es en general propiciar los intereses de la nación colombiana en todos sus segmentos trabajadores estudiantes campesinos empresariales que crean país y que normalmente están amenazados hay que decirlo también con toda propiedad de modo que vamos a encontrarnos no solo en esas comisiones sino también en esas grandes causas nacionales viene del departamento del valle del cauca exactamente de la ciudad de cali si yo nací en cali toda mi vida he estado en cali allá me conocen bastante sin buena hora también tratamos de hacer proyección nacional pero si mi procedencia es valle caucana y caleña senador ¿cuál es el consejo que usted le daría a esos jóvenes que hoy en día salen del bachillerato pero se encuentran un poco angustiados porque sus padres no tienen con que pagarle una universidad privada pero ahí está la mejor escuela si el SENA es una alternativa muy importante yo la defiendo yo estudié en el SENA el SENA me abrió caminos para la vida te digo que yo quiero mucho al SENA por todo yo no sería buena parte de lo que soy hoy si no hubiera tenido el SENA pero también que no se dejen distraer porque el SENA no es lo único que existe y lo dice quien viene del SENA orgullosamente también existe una universidad pública que hay que defender porque ahora casi que están en la idea de que los muchachos de los sectores populares solo pueden ir al SENA y los de los estratos medios y altos si la universidad y a mí no me gusta ese destino el SENA es para unas vocaciones la universidad para otras pero lo más democrático es que a un de los estratos más populares también puedan ir a la universidad de modo que yo seguiré defendiendo al SENA al que amo tanto y le he dedicado mi vida pero también en la universidad pública no es lo mismo lo uno que lo otro ambos son muy necesarios para el país y ambos vamos a defender Llega usted en un momento histórico el centenario el plan nacional de desarrollo y los temas del post conflicto eso es un momento histórico para Colombia Si es un momento delicado trascendental importante y que podemos encontrar listas positivas siempre que la nación colombiana sea convocada para el efecto y que sepamos algo así como ponernos de acuerdo en la importancia de sacar el país adelante eso supone también un poco mirar que distintos intereses pero ponerlos sobre la mesa no hay que ocultarlos la diversidad de intereses me parece bien que haya un interés del sector empresarial del sector financiero bancario del sector comercial como de los trabajadores de las gentes del común de los de abajo esos intereses caben en una nueva nación colombiana siempre que se transmiten de manera transparente franca abierta Bienvenido a la casa de la democracia a la cámara alta al senado de la república un saludo muy especial para los oyentes de voces del senado de la radio nacional de colombia que está cumpliendo 79 años este año bueno a voces del senado y a radio nacional de colombia pues mi alegría de poder compartir estos micrófonos me siento muy contento de poder hacerlo en esta nueva función yo me animo mucho con lo que es la función pública y particularmente estas pero también un reconocimiento al mérito de la radio del periodismo al tuyo y al de todas estas personas que construyen sociedad a veces en condiciones tan difíciles yo considero que esta labor de difundir el pensamiento de buscar las razones y las verdades siempre han de tener el mejor tratamiento y la mayor consideración en Colombia de modo que mi abrazo cálido por el aniversario ya próximo a los 80 me parece que es una trayectoria que habla de méritos de sacrificios y de dedicación de modo que a ese gran empeño mi felicitación y les auguro muchos años más de existencia muchas gracias senador finalizamos por el día de hoy recuerden si tiene alguna duda sugerencia queja reclamo o comentario sobre los temas legislativos nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto vot punto com los invitamos también a descargar la aplicación mi senado una herramienta tecnológica al servicio de los ciudadanos que podrán usarla para manifestar su opinión su voto y seguir la actuación de sus senadores en la cámara alta este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa Raquel Gutiérrez la coordinación y producción de quien les habla Maric Zapardo Rojas en el trabajo periodístico Luz Helena Salgado Muñoz Estefanía Lozano y Hernando León Banegas un feliz domingo para todos y no olviden nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana y por supuesto nos despedimos con la música del Carnaval de Barranquilla Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia